Música De Villhermosa en dirección a Escárcega, es la carretera federal 186, la distancia total es 212.8 kilómetros. Música Existen dos líneas de autobuses que varían el horario de salida, tienen diferentes precios y ofertas de servicio. Y muy bien, ya llegamos al bello municipio de Tenosique, Tabasco. Aproximadamente 3 horas 15 minutos. El viaje estuvo muy a gusto, la carretera está muy tranquila y lo más importante, llegas y precisamente en esta central camionera hay algo muy interesante. A partir de las 4 de la mañana, cada hora hasta las 8 de la noche, hay autobuses, hay minivans que regresan nuevamente al bello municipio de Villahermosa, Tabasco. Por el momento, vamos a conocer Tenosique, el festival del queso, las pihuas, una gran maravilla y lo más interesante, la gastronomía y sobre todo, el cariño de la gente. Acompáñenme. Tenosique no solo es un sitio célebre por sus tradiciones y atractivos, sino por los hombres que ahí han forjado su historia, como José María Pino Suárez, que fue un político, abogado, poeta, periodista y revolucionario mexicano, que sirvió como el séptimo y último vicepresidente de México en 1911, hasta su asesinato en 1913, durante la denominada Decena Trágica. En la cabecera municipal se honra la figura del tabasqueño, que durante su trayectoria fue también secretario de Justicia, en 1910, en el gabinete provisional de Francisco I. Madero. Los carnavales reúnen la alegría, cultura, música y las creencias de los pueblos en todo el mundo. En el carnaval de Venecia, por ejemplo, la gente se disfraza y sale a las calles a pasear. Los trajes son de la época del siglo XVII veneciano, recién salidos de un cuadro de Canaletto, quien fue un pintor italiano muy famoso por sus paisajes urbanos de Venecia, dentro del nuevo género de la veduta. En Tabasco, el carnaval de Tenosique es simplemente único y por muchos llamado el más raro del mundo, aunque se desconoce la fecha exacta del nacimiento de este carnaval, en donde se ha integrado la tradicional danza del pochó. Este festival empieza el día 20 de enero con una singular inauguración, llamada El Baile de la Harina, en donde consiste en una pequeña reunión entre los lugareños y visitantes, que llevan consigo mismo una bolsa de harina, donde después de lanzarse entre todos, haciendo una pequeña batalla campal, dentro de la plaza municipal de Tenosique, Trabasco. Después de esta singular batalla, dentro de las actividades del carnaval de Tenosique, la danza del pochó es uno de los bailes principales, el cual tiene raíces desde la época prehispánica. La música que se utiliza en esta danza son con instrumentos de viento, tambores que son previamente fabricados en madera y piel, los cuales disminuyen o aumentan el ritmo de acuerdo a la batalla del dios pochó con los cojoes. Yo a los 15 años empecé a hacer mi careta y tengo 65 años. ¿Cuántos años? Son 50 años. Pues al máximo éramos, cuando salíamos de cojo éramos 15. Bueno, para mí sí representa mucho porque, pues, yo aquí me hice haciendo mi primera careta. Salí de cojo, vestirse de cojo es una cosa muy bonita, se siente en el cuerpo. Yo participé muchos años saliendo de cojo. Yo salí de Tigre cuando yo estaba muy chico. Me acuerdo que había un señor que alquilaba las pieles en tres pesos. Sí, entonces, para buscar esos tres pesos tenía yo que lavar botellas y todo eso para vender. El carnaval ya uno lo está esperando con ansia, ya con ansia, porque francamente es una fiesta muy bonita. La danza del pochó para mí es mucho, es mucho. Para mí significa muchas cosas, pues, porque, pues, yo ahí empecé. La sangre me llamó, pues, a hacer cojo y de ahí, como vuelve a decir, me volví artesano. De origen precolombino, la danza del pochó es considerada la más bella y misteriosa de Tabasco y simboliza la purificación del hombre en su lucha entre el bien y el mal, pues el dios pochó intenta vencer a los cojoes, enviando a sus sacerdotisas, las pochoveras, pero pese a sus intenciones, éstas se unen a la lucha contra el propio dios. Finalmente, los tigres son enviados también a vencerlos, pero éstos también son encantados por los cojoes y con esta unión se logra asegurar la muerte del pochó o dios maligno, quien es quemado el martes de carnaval. Ya estamos en el corazón de Tenosique, Tabasco. Miren nada más qué maravilla. Lo habíamos mencionado, desde muy temprano hay movimiento, ya está la gente, es un trabajo, en temporadas de que el niño esté en la escuela hay demasiado movimiento, pero bueno, la plaza limpiecita, muy bonita, muy cómodo, como podrán ver, de la central de autobuses nos cobraron solamente 20 pesos, 25 pesos, aunque usted venga con toda la familia, el costo es el mismo, el servicio del taxi es completo. Ahora vamos a ver qué vamos a desayunar, porque eso es muy importante, además los precios están muy accesibles. Vénganse. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Pues aquí venimos a turistear a Tenosique, qué gusto saludarlo. ¿Qué pasó mi querido amigo? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, señor, ¿cómo ha estado? Qué gusto saludarle. ¿Cómo se llama? Federico Jiménez Mosqueda. Don Federico, quiero desayunar, pero me están recomendando que se desayuna muy rico en el mercado. ¿Dónde nos gusta? El mercado, este... Benito Juárez. Benito Juárez. ¿Al Benito Juárez? Benito Juárez. Hablando de gastronomía para desayunar, que tiene muy buenos precios, ¿qué podemos encontrar? Y acá, pues, el famoso mondongo, de aquí, de este mercado. Dicen que ese mondongo es muy conocido, porque la gente que viene va precisamente a probar ese mondongo. ¿Dónde podemos comer ese mondongo? Pues, de aquel lado hay... De aquel lado están los compañeros locatarios, ahora sí que trabajando como todos los días aquí. ¿Ese mondongo es en un lugar donde se vende que está riquísimo, o varios venden? Varios venden allá, de aquel lado. Vamos, entonces, ¿nos recomienda el mondongo? Claro que sí, muy sabroso. Aquí está muy buena la gastronomía. ¿Cuál es su nombre, señor? Me llamo Adán Sierra Luis, alias El Pavo. El famoso pavo. Un saludo con mucho cariño a su papá, que lo conozco de años. ¿Cómo está su papá? Un poquito enfermito, pero ahí va. Además, hay algo muy interesante. El papá de él inició con esa tradición. Ahora usted, como el hijo, la mantiene viva. Ahí vamos, despacito. Hablando de su papá, que se dedica a ser uno de los mondongos más ricos de todo Tenosique, ¿hace cuántos años su papá se dedica a este comercio, o hacia el mondongo? Próximamente, le faltan dos meses para que lleve los 50 años. Así es, toda una tradición aquí en Tenosique, en el mercado Benito Juárez. ¿Qué encontramos? Si venimos muy temprano, ¿cuál es la gastronomía? ¿Qué encontramos en este mercado? ¿Qué vende usted? Aquí, lo principal es ahorita el caldo de gallina, el caldo de pavo, en la mañana del desayuno. Bueno, estamos en un café que es toda una tradición. Dice, fundado Café Cuna de Lobos desde el 27 de julio de 1972. ¿Es toda una tradición venirse a tomar un café aquí? Así es. Precisamente ayer cumplió 45 años de servicio este negocio. El señor Vicente de la Torre Marín era su abuelo, su papá, ¿quién era? Mi abuelo, yo soy la tercera generación al frente de este negocio. Muy bien, y pues podemos ver que se puede venir a disfrutar de un cafecito muy a todo dar. Muchas gracias, y a quien están atendiendo de maravilla. Si venimos a Tenosique, precisamente justo enfrente del mercado Benito Juárez, y venimos a visitar este café que se llama Cuna de Lobos, ¿cuál es el café que nos recomienda? Bueno, aquí todo el café tiene un exquisito sabor. Le recomendamos el café lechero y el capuchino. En la tarde, en la mañana, puede venir a tomarse un cafecito. Hay que destacar algo que se me hace muy importante, hablando del ambiente, tanto en la mañana, en la tarde, y en la noche que hemos estado aquí, muy tranquilo todo. Así es, afortunadamente, Tenosique es un municipio todavía bastante tranquilo. No, me lo voy a aventar así de lleno porque se ve que está calientito. Sí, 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 sí. Ah, está bueno. Sí, es una delicia. Queda muy rico, chicas, ¿eh? Muchísimas gracias, qué gusto conocerla a usted. Cuando vengan a Tenosique, vengan a Café Cuna de Lobos. Cuna de Lobos, pues bueno, chicas, gracias. Bueno, hablar del municipio de Tenosique es hablar de un municipio muy tranquilo. Y después de comer, como la tirada es larga, vamos a buscar dónde hospedarnos. Acompáñenme. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarte. Bienvenido. ¿Cómo te llamas? Mari. Mari, ¿cómo estás, Mari? Muy bien, gracias. Bien, pues venimos de Villahermosa y queremos pasarla muy bien en Tenosique. Platícame de las habitaciones. ¿La sencilla qué costo tiene? La sencilla la tenemos en 500 pesos. ¿De ahí sí a la doble? De ahí tenemos dobles en 550 y tenemos también la suite. Esa tiene 600 pesos. Bueno, venir a Tenosique es también disfrutar de una temperatura muy rica y vamos a conocer lugares en donde nos podamos hospedar, precios y sobre todo al gusto de usted. Ahora llegó el momento de conocer el Hotel Central. Acompáñenme. Ya estamos. Para empezar, nos recibe muy bien, muy moderno y saludo con mucho cariño. ¿Cuál es su nombre? Don Luis, qué gusto saludarle. Venimos a conocer las habitaciones. Primero que nada me llamó mucho la atención. De una a dos personas, 490, climatizada y con ventilador de una a dos personas, 290. Don Luis, eso me gusta muchísimo porque se me hacen precios muy accesibles. También cuentan con buenos servicios, lo que es el internet inalámbrico, agua caliente y fría en el baño, lo que es el estacionamiento y algunos servicios de, no sé, de lavandería en caso de que lo requiera el cliente. Vamos a conocer una habitación, ¿qué le parece, Don Luis? Y bueno, aquí prácticamente a unos metros estamos en el corazón de Tenosique. Allá está el ayuntamiento, está la plaza del Pocho, está todo lo que usted guste. Felicidades, muy bonito hotel y con esta imagen tan maravillosa nos estamos yendo. Le agradezco, es usted muy amable. Yo creo que también vamos a visitar todo el equipo, este hotel tan bonito y precisamente en tantos eventos tan importantes que vienen a Tenosique. Vámonos, ¿me gustó? No, pues sí convencieron, cómo no, sí está padrísimo. Pero este no es el único atractivo de esta demarcación, quien en los últimos años se ha consolidado como la sede del Festival del Queso, que ha sido fundamental para impulsar la economía de la región de los ríos, donde los asistentes disfrutan amplia variedad de quesos fabricados artesanalmente en los municipios aledaños a la región de los ríos. Este festival busca promover las vocaciones productivas de la región, la cultura, gastronomía y el turismo rural, considerado como el eje temático de la gran variedad y originalidad de los quesos producidos en esta zona de Tabasco. Porque es un espacio ideal para que los productores muestren a los visitantes el sabor que ha añejado el tradicional queso de poro. Y una excelente oportunidad para degustar y adquirir quesos que ahora también de otra región del país o del mundo que son invitados a participar. Otra belleza digna de visitar en Tenosique, Tabasco. Este puente popularmente conocido como Boca del Cerro fue construido por Ferrocarriles de México, siendo presidente de la República Mexicana Miguel Alemán. En aquel entonces los trabajos dieron inicio en septiembre del año de 1948 y se terminó en 1950, un primero de enero. El puente oficialmente fue nombrado Usumacinta. En aquel entonces se pensó para que pasara el ferrocarril y también tiene dos carriles para que pasen los automóviles. Tiene una longitud total de 189 metros, un claro arco de 150 metros y una elevación de la base del pie al nivel del mar de 108 metros. Se encuentra a 8 kilómetros de Tenosique, Tabasco, al salir de una curva de la carretera internacional que conduce al bello municipio de Emiliano Zapata, para salir al sureste mexicano y al resto de toda la República Mexicana. Justo este puente nos presenta a Boca del Cerro, un sitio tan indómito y poderoso como fue en los días del capitán Juan de Grijalva. Este río tiene una fuerza intocada que nace en las alturas de las montañas de Guatemala y a la vez recoge el agua de la Cantún. El Usumacinta se interna en el territorio mexicano, con toda esa corriente rápida y profunda, hasta hacer su entrada triunfal en el magnífico cañón de Boca del Cerro. Con una anchura promedio de 150 metros y el maravilloso color verde esmeralda, el caudal de los Usumacinta es transitable, a lo largo de varios kilómetros, lo cual permite admirar el placer de las altas paredes que se enlazan de lado a lado del cañón y los festones de la selva, que cubren hasta sus cimas más elevadas. Imponente obra de la naturaleza, flanqueadas por sus escarpaduras monumentales de 200 metros de altura, que acompañan con el brillante color amarillo del puente metálico que atraviesan en su lado norte. Por su belleza escénica y diversidad biológica, este cañón es uno de los atractivos más notables del municipio de Tenosique, en Tabasco. Con este tipo de actividades queremos que la gente venga y conozca. Ahorita como verán no se está utilizando el micrófono, está mi compañero Alejandro, y bueno, él es un hombre que se ha apasionado desde muy joven, le ha gustado todo esto. Hay que resaltar que hay dos, bueno, hay una cuerda que tiene una sola, que aguanta dos toneladas y media y se hace doble para que el peso y el impacto aguante cinco toneladas. Es interesante cómo me siento, estamos hablando de cerca de 30 metros de altura. Vean todo el procedimiento de seguridad que se lleva, es una excelente preparación. y le llevamos estas imágenes para cuando venga usted se sienta a gusto y haga el salto. Yo lo tengo que hacer porque es mi chamba, pero créanme que sí lo haría, como turista sí vengo y lo hago. De una u otra manera teníamos que traer gente a Tenosique, y la idea es que cuando vengan a este pueblo no se olviden de él nunca. No, créanme que después de esto no lo voy a olvidar. Ay güero. Decimos que estamos, ¿dónde? En Tenosique, Tabasco. Salimos todos los domingos desde el Mirador de San Carlos, aquí en Boca del Cerro. Tenemos rapel, puenting, travesía por el río y también ofertamos la actividad de flotación en el balneario de Santa Margarita. No se van a arrepentir, 210 kilómetros alejados de la capital del estado, pero es uno de los rincones más bellos del estado. Visítan Tenosique. La motonáutica es una familia de deportes de competición, basada en carreras de lanchas motoras. Las principales disciplinas de la motonáutica son la velocidad, también se incluyen carreras de rallying y carreras tipo draster, para distancias ultracortas. Las diferentes disciplinas están cubiertas por varias federaciones internacionales, tales como la Unión Internacional de Motonáutica, reconocida por el COI. Primero que nada, ¿a dónde van con esos recorridos? Dígame, ¿a qué lugares visitan? Bueno, de aquí recorro a un lugar que se llama Santa Margarita, y de ahí hay otro recorrido a los rápidos, el San José, bueno, hay siete rápidos para arriba. A donde quiera ir. Sí, exactamente, sí. Muy bien, deme el costo primero, si yo vengo con mi esposa nada más, dos personas, ¿qué costo tiene el recorrido? Bueno, sí, aquí por Santa Margarita. ¿Aquí cerquita? Sí, pues serían doscientos pesos. Ah, por tu hogar, ¿no? Sí, pues sí. ¿Cien por piocha? Exactamente, sí. Muy bien, ahora imagínese usted, vengo con mi esposa, vengo yo, vienen mis hijos, y de una vez también entra mi suegra, una familia. ¿Cuánto es el precio por el recorrido? Trescientos pesos. Ah, pues me sale mejor venir con la suegra, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. Muy bien, y ya para finalizar, haga la invitación a toda la gente que nos está viendo, y no nada más en Tabasco, sino todo el mundo, vengan a Tenosique, haga la invitación, conozca a Don Pirria, él es una leyenda precisamente de aquí, con 25 años de trayectoria, haga la invitación para que vengan. Bueno, pues invitar a la gente que uno conoce que venga a recorrer, porque aquí está muy bonito. A los costados del río, entre las rocas, se observan cuevas, se extienden por cientos de metros y pueden recorrerse a pie, pero no son tan estrechas, aunque habría que iluminarlas y crearles un acceso con guías. En algunos puntos de los Sumacinta, la profundidad puede llegar a más de 60 metros. Río Arriba se llega a Santa Margarita, en donde en Semana Santa, cuando el nivel del río se mantiene abajo, surgen rocas con playones y se convierte en un balneario. El encargado de los recorridos por el Cañón de los Sumacinta, indicó que en esas temporadas se forman pozas y albercas de un arroyo adyacente al río de aguas cristalinas. Seguiremos disfrutando de la maravilla que tiene nuestro hermoso estado. Gente maravillosa, gastronomía espectacular, escenarios increíbles. ¡Vive Tabasco! ¡Disfruta! ¡Tenosique! ¡Ven! 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 ¡